A mí me encanta porque los animales aquí se acercan y uno les puede tomar fotos o estar cerca e incluso si es que los alcanza va a tocar también lo genial es que se sienten muy tranquilos en su sistema así que realmente uno puede apreciarlos bien Bienvenidos Lunáticos, amante de los zoológicos Espero que estén teniendo un día extraordinario Soy el Lunax y hoy día te quiero invitar a conocer el zoológico más grande de Santiago que se conoce como el Buen Zoo Bueno Lunáticos, antes de comenzar el vídeo les tengo que dar mi punto de vista respecto a los zoológicos tengo como ideas cruzadas no me gusta que los animales estén encerrados pero al mismo tiempo comprendo que muchos de estos animales están en peligro de extinción por lo tanto acá se cuidan y se pueden proteger de los cazadores también comprendo que se les saca rentabilidad pero al mismo tiempo hay que mantenerlos para cuidarlos entonces ahí estoy como, no sé, dudativo es una atracción muy llamativa acá de Santiago pero les quería dejar claro mi punto de vista me gusta ver a los animales, me gusta que los cuiden Bueno Lunáticos, para todos aquellos que quieran venir la entrada para adultos sale 9 mil pesos pero si la compran online tienen un 25% descuento es lo que más les conviene y después solamente la pasan por la entrada e ingresan al ingresar al tiro nos fuimos informaciones porque nos dijeron que no iban a entregar el mapa de todo lo que es el lugar hay más de 38 animales por ver aparte de que también tenemos otras atracciones y show por lo tanto hay mucho que recorrer bueno chicos acá nos topamos con el jaguar justo está durmiendo, nos está dando la espalda literalmente pero tiene un pelaje espectacular y bastante grande la pura cola debe medir fácil unos 70 centímetros algo interesante es que es el felino más grande de América es el depredor que mantiene el equilibrio de los bosques tropicales y aparte puede vivir hasta 12 años en diferentes hábitats en pradera, matorrales, bosque y sabana este que ven aquí se llama ciervo chital su cuerpo es de color rojizo con manchas blancas a lo largo del diente el macho tiene hasta de casi un metro que terminan en tres puntas y realizan bramidos durante la época de apareamiento lo cual puede significar un buen indicador de cuando comienza la reproducción el que ven aquí se llama lobo europeo viven en manadas que se caracterizan por su sociabilidad y jerarquía donde solo el macho y la hembra dominante se pueden reproducir y también algo bastante interesante es que comparado con el ser humano su capacidad auditiva es 20 veces más poderosa y su sentido del olfato 100 veces más fuerte y acá encontramos lo que es el lobo marino que a diferencia de las focas presentan unas pequeñas orejas y caminan en sus cuatro aletas el mego chancho se acaba de tirar detalles que quisiera resaltar de este zoológico que mezcla mucho lo que es la naturaleza con toda la ambientación de los animales e incluso dándote algunos sectores hermosos para que tú puedas estar y compartir mejor con ellos por ejemplo acá tenemos toda esta como pérgola por así decirlo insertada en un aviario donde tenemos diferentes aves y así las podemos contemplar mejor en su estado natural con sus diferentes piscinas, lagunas, naturaleza todo ello compartiendo bien y un lugar muy muy tranquilo para estar nosotros también y esto se replica en muchos sectores por lo tanto está genial toda la ambientación y el que están viendo aquí es el conocido emu la hembra puede poner hasta 20 huevos de color verde oscuro que el macho cuidará e incubará también son el ave más grande después de las aves truces sus grandes patas nos hablan de su adaptación para correr grandes distancias en busca de comida por tierras australianas acá nos topamos con el lemur de cola anillada o más conocido como el rey julian un dato curioso de este animal es que cuando hace frío y para sociabilizarse se acurrucan todos juntos formando una gran bola de lémures este que ven aquí se llama cisne negro un dato importante de este animal es que los padres llevan a los poñuelos en su espalda mientras nada como protección y descanso para ellos también suelen formar parejas para toda la vida y aunque es difícil distinguirlos el macho suele ser un poco más grande que la hembra y les presento al papión sagrado el macho alfa presenta una tupida melena es quien defiende el grupo y es el único que puede aparearse además sus llamativas callosidades rosadas o sea el foto que le ven son callosidades le permite pasar la mayor parte del día sentado interesante este que ven aquí me encantó se llama taurauco persa en particular tiene como un moicano arriba se ve muy muy genial este en particular anida en árboles con una frágil plataforma compuesta por palos, ramas y tapizado con hojas el plumaje es en gran parte verde y posee una línea blanca por debajo y delante de los ojos que lo diferencia de las otras subespecies bueno lunáticos estamos en uno de los sectores que más me ha llamado la atención acá literalmente podemos interactuar con los animales en este caso nos encontramos con un emu acá atrás y también tenemos canguros así que esto para mí es primera vez que tengo la experiencia miren, 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 si literalmente estamos al lado está genial e incluso te invitan a que te puedas tomar algunas fotos con el cangurito obviamente sin molestarlo así que recorremos este sector porque me llamó mucho la atención miren, literalmente estamos al lado obviamente no los vamos a molestar ahí tenemos a un emu durmiendo y la pareja que le está haciendo compañía y cuidándola así que obviamente no las vamos a molestar esto es lo que les comentaba a mí me encanta porque los animales aquí se acercan y uno les puede tomar fotos o estar cerca e incluso si es que los alcanza a tocar también lo genial es que se sienten muy tranquilos en su sistema así que realmente uno puede apreciarlos bien el que les acabo de mostrar, disculpen, se llama Wallabi estos son veloces corredores con la potencia de sus patas traseras alcanzan hasta los 50 km por hora ahora sí, estos son los canguros rojos y como ven están ahí a la sombrita porque hace bastante calor y estamos demasiado cerca de hecho uno puede acercarse para allí y todo no sabemos obviamente cómo va a reaccionar sí que hay que tener precaución pero para que los vean están ahí todos acostaditos, tranquilitos no los vamos a molestar obviamente pero así de cerca podemos estar y yo sé que cuando están más activos uno ya puede interactuar con ellos y las que ven aquí se llaman las suricatas estas también me encantan, son animales muy sociables y forman grandes colonias viven en las mismas madrigueras las cuales tienen túneles interiores donde se refugian cuando se sienten amenazados o durante la noche todos los integrantes del grupo tienen un rol importante algunos se encargan del cuidado de las crías otros salen a buscar alimento mientras algunos actúan como centinelas que advierten a los demás por medio de gruñidos y sirvidos cuando alguna amenaza está cerca bueno lunáticos, aquí les quiero resaltar la diferencia entre un hipopótamo pigmeo, que es el que vamos a ver ahora y tienen acá, y un hipopótamo común si se fijan la cabeza es radicalmente distinta y ahora me voy a poner yo al lado para que comparen como es en comparación a un humano es un brazo entero mío, la pura cabeza dato interesante de lo que es el hipopótamo pigmeo es que son solitarios y pasan mucho tiempo en los pantanos y en los lodos donde se revuelcan además, para intimidar, abren la boca y exhiben los colmillos que son bastante pronunciados el que ven aquí es el tipi manos doradas pueden trepar hasta 25 metros de altura y caer desde lo alto sin lastimarse viven en grupos de 2 a 6 individuos donde existe poca agresión entre ellos y una gran cooperación lo hermoso de este animal son sus manos que resaltan demasiado literalmente me gustaron, decoran muy bien todo su pelaje y son bastante llamativos y por supuesto que el que están viendo aquí es la jirafa lo interesante de la jirafa es que duermen de pie no más de 2 horas al día despertando cada 7 minutos como una defensa ante los depredadores o sea, tienen un pésimo dormir el que ven aquí es el Loris arcoiris habita en lugares muy coloridos por lo que su llamativo plumaje le permite pasar desapercibido es común verlo en bandadas de entre 5 a 20 ejemplares esto es lo que más me llama la atención de este sector es que estos pájaros no tienen miedo están muy cerca tuyo y tú los puedes no tocar pero literalmente los tienes al lado y aparte los colores que tienen son espectaculares y este hermoso animal que ven aquí se llama tapir amazónico tiene una nariz larga, móvil y prensil que usa para agarrar las hojas y las ramas con las que se alimenta son los mamíferos más grandes de América del Sur suelen refugiarse en bosques durante el día y salir a alimentarse por la noche Buenas lunáticos miren los monitos que encontramos aquí tienen el medio estilo por favor, mírenle ese peinado espectacular ¿qué les parece? una cola increíble, buen estilo son chiquititos, eso sí lo mejor de todo es que lo estás viendo pero por acá adentro tienen como unas jaulas que atraviesan al otro sector por lo tanto ustedes van viendo que los monos van interactuando y se van cambiando así que los podemos tener más cerca y podemos obviamente mirar ambos lados donde tienen un buen sector para poderse mover así que está interesante bueno y aquí vemos el tití cabeciblanco este en particular puede producir más de 40 vocalizaciones diferentes que utilizan para comunicarse con su grupo familiar y para defender su territorio un hermoso detalle de este es que no me había fijado que tiene una cría mirenlo tiene en la espalda es súper chiquitito ahí va, ahí va a jugar uy qué chiquitito, está genial para todos aquellos que también amen los dinosaurios está lo que es el Dinozoo en este caso tienen diferentes estatuas de dinosaurios son poquitos, los pueden ver son como animatronic, rugen algo y un poco se mueven así que les voy a dejar como la colección de los que van a poder encontrar acá si es que ustedes se quieren detener en este sector miren el ave que encontramos aquí pero la tenemos al lado, al lado, al lado miren uy qué espectacular fácil miren como un metro esta ave que ven acá se llama grulla de cuello blanco lo interesante de esta particular ave es que su cortejo es representado en bailes folclóricos caracterizado por movimientos en círculos grandes saltos y sonidos a modo de trompeta el ave que están viendo aquí se llama bandurria lo interesante de esta es que su pico le sirve para pescar remover el fondo acuático e incluso para buscar insectos en la tierra un detalle lunático que te quería comentar es que si vienes en vehículo el winso tiene para estacionar pero te cobra 3 mil pesos porque este es el tiempo necesario hasta que termines tu recorrido por el winso para que lo consideres bueno lunático, amante de los animales espero que este video te haya gustado si es así recuerda dejarme un like además suscríbete al canal para seguir viendo otros videos de la ciudad de mi parte me queda agradecer que hayas visto el video éxito, que estén muy bien y nos vemos en una próxima expedición